¡Suscríbete al canal! Me acuerdo que cuando lo usaron la primera vez hace, ¿qué fue? Pues iba empezando la pandemia, fue en marzo por ahí, no recuerdo. Lo tuvieron pues normal por el creador que lo propuso y luego a fin de mes lo volvieron a meter así como por pura diversión y creo que para juntar coronas o una cosa así. La verdad es que sí es muy bueno, sí es muy muy divertido. Así que bueno, vamos a jugarlo ahorita. Obviamente traigo un mazo guarrísimo porque no hay otra manera de jugar al x7 elixir. Es este, este que tenemos aquí en pantalla. La verdad es que lo compartí por ahí un videíto de una partida en Twitter y bien, algunos lo empezaron a usar y les ha ido muy bien. Entonces esperemos que pase lo mismo aquí, ¿no? Esperemos que pase lo mismo. Antes de comenzar, sobrinos, los voy a invitar a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Y vamos rápidamente al primer enfrentamiento, ¿vale? Deseenme suerte. A ver qué tal nos va. Yo digo que es fácil, ¿no? Yo digo que sí. Yo digo que sí se puede. Yo digo que sí se puede. Porque... Y luego con la elección de este men... Bueno, viene con esqueleto gigante. Ojo. Ojo que viene con esqueleto gigante. ¿Por qué ojo? Porque el esqueleto gigante... El esqueleto gigante es muy bueno para detener a todas las tropas que puedes acumular gracias al golem del elixir. Vean, aquí va a reventar. Se carga prácticamente a todo. Ya lo tiene otra vez listo para la acción. Ese montapuercos de la derecha esperamos que no consiga nada. Y aquí apenas las distracciones, ¿eh? La verdad es que... Sí creo que no va a ser nada fácil, ¿eh? Empezamos rudos. Y más porque no he podido clonar. Ahí eche una que no sé qué tanto me vaya a servir. Esperemos que lo suficiente. Afortunadamente, si él quiere depender de sus montapuercos, la neta no le va a salir, ¿no? La neta no le va a salir porque el montapuercos no hace suficiente daño. Por más que quiera, el montapuercos nunca me va a hacer suficiente daño. Lo mejor de todo es que aquí ya tenemos otra vez listos para... Ya estamos otra vez listos para clonar. La bomba ahí va a hacer bastantes destrozos, pero... A cambio, pues ya me cargué la torre derecha. Y vamos muy bien. Ya está a punto de caer también la torre izquierda. La neta, hay que ser honesto también. Este desafío es muy como que tira todo, no quemes el elixir y ganas, ¿no? Porque es una locura. De verdad es una locura. Ahí básicamente estoy clonando el puro golem. Es una locura. Esto avanza muy, muy rápido. Y pues básicamente es eso. Híjole, y de hecho ahí no alcancé a clonar al bebé dragón. Pensé que sí se iba a clonar, pero no alcancé. Y bueno, ya no hay nada más que hacer. Ahí está. Victoria bien jugado y buena suerte. Victoria rápida, fácil y sobre todo muy divertida. Bueno, no sé, a mí me entretiene mucho y me divierte mucho el poder tirar todo lo que quieras, ¿no? Y es una recomendación que les doy, ¿saben qué? Si tú tienes el pase... Digo, si no lo tienes, pues igual usa este mazo y lo más probable es que lo termines fácil. Si ya tienes el pase, como es mi caso, pues diviértete un rato, ¿no? Experimenta, piérdelo, no pasa nada. Métete con este. Luego métete con un mazo de puras chozas. Luego métete con, no sé, con bruja nocturna, golem, clonación. Luego métete con las cartas más caras. A lo mejor un P.K. hielo cementerio, un globo, no sé. Prueba, prueba muchas cosas. Pues diviértete de esas cartas que regularmente no usas porque están caras. Pues este es el momento de usarlas. Uy, me equivoqué. Este es el momento de usarlas sin mayor preocupación. Y miren nada más, nos acaba de tocar en contra de otro men igual. Otro men igual de guarrísimo que yo. Bueno, quizá yo vengo todavía un poquito más guarro. Vamos a ver. Bueno, aquel trae verdugo, ¿eh? El verdugo también se caracteriza por ser bastante guarrito. Y de hecho sí, creo que este men viene muy fuerte, ¿eh? Y su veneno está contando muchísimo porque de paso, de paso me está, de paso me está debilitando mi torre. Ahí se me, se me trabó un poquito, a ver si no la, la pierdo. Me distraje un segundo. A ver si no se, a ver si no me sale cara la, la distracción. Vamos a clonar aquí a ver si podemos. Tirar, 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 lo más rápido posible, lo más rápido posible. Otro venenito ahí a su torre. Ya nos lo empezamos a comer. Ponemos doble golem, clonamos todo. Dragoncito eléctrico para defender. Vamos a meter otro venenito aquí también para defender. Otro dragoncito eléctrico también para defender. Otro bebé dragón también para defender. Unas flechitas acá básicamente para hacer daño. Y creo que va a salir bien, ¿eh? Creo que va a ser una historia con final feliz. Porque, la neta, vamos bastante ponchados, bastante fuertes. Sus cartas no creo que me lleguen. Y ya traemos ahí como un millón de dragones. Y todavía se viene otra clonación. Que no la tiré, no fue una clonación hermosa, la verdad. Pero creo que va a ser suficiente, ¿no? Mira, aquí vamos a clonar a todos estos dragoncitos. ¡Ah! Ya no me alcanzó a servir de nada. Pero ahí está. Y ni una torre. Este sí me puso nervioso, ¿eh? Por un momento pensé que este men sí me iba a despachar. Pero bien. Ganamos y pues de paso son otras tres coronitas, ¿no? Esa es otra ventaja de este desafío. Porque casi todas las vas a ganar por tres, o a perder por tres coronas. Entonces vas a subir rápido tu pase. Si te faltan ahí algunos niveles, como es mi caso. Que voy como al veintinueve. Una cosa así. También me falta. Pues aquí, aquí se puede, ¿no? Lo que sí les recomiendo muchísimo también es que se laven muy bien las manos. Después de jugar con este mazo. Porque, pues sí está, sí está medio cochinón. Sí está medio cochinón. Aquí, ojo, porque este men trae rayo. Este men trae rayo. Ya me puso nervioso otra vez. Vamos a tratar de meter unas curanderas. La desventaja del rayo es que no es tan... No... Pues no tiene daño de área, pues. O sea, es fuerte porque revienta varias tropas. Creo que me echó el hielo. Ah, fue un desperdicio. Digo, el veneno. Un desperdicio horrible ahí de clonación. Este... Pero bueno, ya no importa tanto. Ya nos despachamos una torre. Aquí tendríamos que poder defender bien la otra amenaza. Y ahí está. Ya ni siquiera me tuve que defender de este lado. Hay un punto en el que no sabes qué está pasando. La verdad. Hay un punto donde todo el mundo ahí tirando tropas a diestra y siniestra. Todo el mundo atacando por todas partes. De pronto ya no sabes ni qué demonios está pasando. Les voy a poner otra vez el mazo. ¿O sí se los puse? ¿Sí se los había puesto? Creo que sí, ¿no? Por si alguien lo quiere copiar. Aquí está el mazo garantizado por su tío Vic. Voy 5-0. La verdad es que sí está guarro. Sí, 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 sí. Lo reconozco. Soy el primero en reconocerlo. En aceptarlo. Uy. Uy. Y en advertirlo. Y miren nada más. Este men viene en contra de mi... En contra de mi torre. En contra de mi torre del rey. Va a ser una carrera ahí de velocidad nada más. Pero creo que va a pelar mil veces, ¿eh? Porque ahí ya me he hecho otra. Vamos a clonar otra vez. Ahí está. Llegamos primero. Pero este men se quiso ir directo a la torre del rey. Estuvo cerca. No lo jugó mal. Pero pues fui más rápido. Es que el tema otra vez. El rayo. Tiene el rayo. Y pues se revienta a dos dragones. A tres dragones. Pero no me importa nada. Porque tengo el elixir por siete. Entonces no te voy a tirar tres dragones. Te voy a tirar ocho dragones. Es una verdadera locura. Ganamos un tronco. Ganamos un tronco. Ahí está. Con eso terminamos todo el desafío. ¿Lo puedo volver a jugar o qué? ¿Lo puedo jugar las veces que quiera? ¿O por qué hice continuar? ¿Continuar gratis? Ah, no. Ya. Ah, ya me había emocionado. Dije yo. Bueno, puedo darle un ratito. Puedo darle un ratito. Nada más para divertirme. Pero no. No es el caso. Pero vean. Junté bastantes coronas. En muy poquito tiempo. Ya casi termino el pase. Sé que muchos de ustedes ya lo habrán terminado. Pero pues yo me la llevo con calma. Yo soy más lentón. Es que no juego tanto como quisiera, la verdad. Bueno. Más bien sí juego mucho. Pero no nada más Clash Royale. Mi problema es que estoy partido en muchos juegos. Entonces. Ahí es donde. Ahí es donde no vale. No vale chetos esto. Pero bien. Vamos a cobrar recompensas. Bien, 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 bien. Vamos a. Ah, mira porquitos. Bien. Los quiero. Los voy a maxear los porquitos. Porque ya tengo mi mazo de triple mosquetera. Y estoy tratando de maxearlos. Pues ahí está. Ahí está. Sobrinos. Desafío rápido y divertidísimo. Divertidísimo. Ahí está. Este es el mazo que tienen que usar. Si quieren ganarlo a la primera. Sin sufrir. Sin perder. Pero otra vez. Si van a jugar. Si tienen el pase. Y tienen un rato. Ahí libre. ¿No? Un ratito ahí para perder el tiempo. Pues háganse varios mazos. Háganse uno 8-0. Háganse uno con cementerio. Uno como el que me tiró este men. De puros hechizos. Para derribar la torre del rey. Eso también podría ser bueno. Se los voy a poner también aquí en pantalla. Ese con hielo. Cementerio. Pero también podría ser. También podría ser. Igual si quieren. Si les sirve. Pues ahí está. Ahí están las opciones. Y pues les agradezco. Hasta aquí se va a caer el video. Muy rápido. Muy divertido. Bueno. Espero que por ustedes también ha sido muy divertido. Por hoy es todo. En un ratito más. Bueno. Si están viendo esto. En cuanto lo subo. En un ratito más. Voy a salir en vivo con un partidito de Brawl Stars. Si lo están viendo cualquier otro día. No se preocupen. Porque casi diario estoy en vivo. A eso de las 8 de la noche. O 7 de la noche. Con Clash Royale. O con Brawl Stars. O con Fortnite. O sabrá Dios con qué. Pero siempre estoy. Siempre me encuentran. Así que gracias. Gracias por ver. Nos vemos en vivo. O nos vemos en el próximo video. Yo soy el Tío Vic. Si te gustó el video. Deja tu like. Y nos vemos en la próxima. ¿Vale? Adiós.